Hola a todos, bienvenidos a las noticias de la cultura, el arte y el entretenimiento. Inicio contándoles que desde el 17 al 25 de septiembre se realiza un encuentro internacional de teatro con los mejores grupos de Latinoamérica. Una actividad que se realizará de manera presencial y virtual. Esta es la vigésima quinta versión. Veamos. Con grandes invitados de Latinoamérica con sus respectivos grupos, se realiza una nueva versión del Festival Internacional de Teatro de Pasto organizado por la Fundación Alep. Son 25 años de llevar entretenimiento para toda la familia de nuestra región. Este año estamos cumpliendo 25 años. Ya estamos en nuestra vigésima quinta edición del Festival Internacional de Teatro San Juan de Pasto 2021. Este año viene cargado de muchas sorpresas. Ya nos vamos con la presencialidad. Vamos a contar con la modalidad semipresencial. Vamos a tener obras en nuestra sala Alep Teatro y también vamos a tener unas obras en nuestros canales virtuales, en el canal de Facebook y de YouTube de la Fundación. Vamos desde el 17 hasta el 25 de septiembre. Tenemos invitados de diferentes países como son Argentina, Canadá, Colombia, Ecuador, España, Paraguay y Uruguay. Y varias ciudades invitadas de aquí de Colombia. Entonces tenemos de ciudades invitadas está Pereira, Bogotá y Cali y una gran representación regional en nuestro festival. La información para que ustedes cojan la fecha ideal para ser parte del festival ya está en las redes sociales del mismo y la Fundación Alep Teatro. Esta colgada ya está en nuestras redes, la encuentran directamente en los canales de Facebook, tanto de la Fundación Alep Teatro como la de la Fundación Festival Internacional de Teatro de Pasto. Encuentran ahí las piezas, encuentran ahí las promociones. Tenemos boletería con un precio muy accesible para las personas que quieran asistir para los estudiantes. Vengan, presenten su carnet y van a obtener muy buenos descuentos. Y si preguntan por los abonos y quieren obtener boletas para varias obras, también van a tener descuentos especiales. Todo listo entonces para la realización del 25º Festival Internacional de Teatro de Pasto, un evento que llega a ustedes gracias a la organización de Alep Teatro.